El presidente del PLD hizo una parte en medio de la celebración de su cumpleaños, número 64, para conversar brevemente con la prensa. Fernández dijo que a pesar de la incertidumbre que hay en el mundo, los obstáculos y dificultades, en la República Dominicana ha sido una excepción porque se sigue avanzando y creciendo en medio de circunstancias internacionales adversas. Si ustedes se ponen a mirar el mapa de América Latina, hay crisis por todas partes. Crisis en varios países de América del Sur, crisis en Centroamérica. Y a pesar de eso, en la República Dominicana hemos mantenido la estabilidad, hemos mantenido el crecimiento y por encima de todo, porque veo las mediciones que siempre se hacen, el optimismo, la confianza y la fe que tiene el pueblo dominicano en su futuro. El exmandatario con motivo de su cumpleaños, 64, recibió desde temprano de este martes para bienes, abrazos de políticos, empresarios, allegados y gente del pueblo llano que llegaron hasta Funglode. El ambiente era de fiesta, un mariachi entonó varios temas musicales. Hay muchos amigos, muchos allegados que aprovechan este día para testimoniar su sentido de afecto, de amistad y yo por supuesto lo agradezco inmensamente. Este año ha habido una novedad, doña Yolanda me mandó el bizcocho y además de eso puso una inscripción que realmente es conmovedora. Yo les agradezco a ustedes por el afecto, por la amistad que siempre nos brindan. Los buenos deseos y gestos de cariño llegaron hasta Fernández. De decenas de personas y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, algunos se trasladaron hasta la capital de Pueblos del Interior. Este es el presidente del Partido de la Liberación Dominicana y el próximo presidente de la República 2020. Vengo porque es el cumpleaños y a darle otro apoyo que él va a ser nuestro presidente en 2020, si Dios lo permite. Venimos como todos los años, los 26 de cada diciembre, a felicitar al presidente del Partido de la Liberación Dominicana, el cual le damos el apoyo estricto todo el tiempo. He venido a darle las felicitaciones al señor presidente, el doctor Leónel Fernández, por su cumpleaños y apoyarlo porque para el 2020 será nuevamente presidente de la República. Ernesto Trinidad, uno más uno.